¿Qué es la cultura ancestral indígena? ¿Qué es la cultura ancestral indígena? ¿Cómo usted se financia? Entendemos que esto es algo gratuito, espontáneo que usted realiza, pero el financiamiento de todos sus materiales y eso. ¿Qué significa para usted el ser parte de este proyecto? ¿El hecho de que usted también venga aquí a aportar para la propuesta que han planteado? Me parece algo, como le digo, algo grande, mágico para mí ser parte de todo esto, ya que como le digo es algo nuevo que están trayendo por acá y los murales y haberme invitado es súper importante para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!